Palabra, mi David, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré, y yo soy el que convida. Lunes de la treinta y una semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 14 versículo del 12 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer, cuando hagas una comida o una cena no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez. Y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Y así será dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El sábado pasado, recomendaba a Jesús de no ir a buscarlo a los primeros puestos al ser invitados. Hoy en la segunda enseñanza de Jesús a propósito del comportamiento de los invitados, un banquete. Se refiere a hacer el bien sin esperar ninguna retribución. Tema ya tratado con anterioridad en otro contexto, en el capítulo 6. A partir de un ejemplo tomado de la vida ordinaria, una invitación a comer, Jesús enseña que sus discípulos deben ser desinteresados y que jamás deben hacer el bien con la mirada puesta en la retribución que esperan recibir. Resulta paradójico el consejo, no invitas a tus amigos ni a los vecinos ricos. Entonces, ¿no se tendría que invitar a los amigos, ni a los hermanos, ni a los parientes a comer o a cenar? Evidentemente Jesús no quiere decir eso. Pero cuando solo convivimos con ellos, en el fondo no salimos de nosotros mismos, es seguir amándonos a nosotros mismos. Pues si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Los pecadores también lo hacen, dice Jesús. Jesús nos dice que el amor no es un yo te doy para que tú me des, ni es un te quiero porque me gustas. Estas dos formas de amar interesado es una forma de egoísmo disfrazado con el lenguaje de amor, pero egoísmo en el fondo. El motivo es que si lo hacemos así, lo que estamos buscando en el fondo es que luego ellos nos inviten y quedarás pagado. Eso nos invita a pasar del amor interesado al amor oblativo, el que se da y se ofrece sin pedir ni buscar nada a cambio. No amar porque nos gusta, sino porque Dios, nuestro Padre, nos ama así. Nuestro amor ha de ser desinteresado sin pasar factura por el bien que hacemos. Si hacemos favores a quienes no pueden pagarnos, ya no los pagará el Señor. Hoy podríamos tener con alguien un detalle de amor gratuito, sin que se note, sin pasar factura. Y ojalá esto se convierta después en una costumbre. Nunca excluyamos de nuestra lista de invitados a los parientes o personas de escasos recursos económicos o limitados en sus facultades. Empecemos a compartir lo nuestro sin buscar recompensa alguna, especialmente con los más necesitados de nuestra comunidad. Y la recompensa nos lo dará el Señor, en el día en que demos cuenta de nuestras obras. Que el Señor nos bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.